Yo, Chagua, Leonardo y de Arte Cuando hablo el corazón, baila son que lo detengan Sobre Music Mira mis ojos y verás lo que siento por ti Si exploras en tu ser, me hallarás ya No buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Mira mis ojos y sabrás No hay nada que ocultar Soy como tú ves, tómame Quisiera hoy poderte adorar Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Mírame y dime lo que puedes notar No te arrepentirás Descubre un mundo ideal En el amor que quiero brindar Dime que sientes mi calor Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Alberto, sobrino y el Jorvi Nadie me besa Nadie me besa, como tú me amas Nadie me ama Es que tu amor se me estuve hasta la cabeza Todo lo hago por ti Porque tú eres mi dama Como tú me besa, nadie me besa Como tú me amas, nadie me ama Es que tu amor se me estuve hasta la cabeza Todo lo hago por ti Porque tú eres mi dama Tú y yo, tú y yo Los dos, los dos Somos como arena, más luna y sol Dime que me quieres, como lo hago yo Ay tú y yo, tú y yo Los dos, los dos Somos como arena, más luna y sol Dime que me quieres, como lo hago yo Como tú me besa, nadie me besa Como tú me amas, nadie me ama Es que tu amor se me estuve hasta la cabeza Todo lo hago por ti Porque tú eres mi dama Como tú me besa, nadie me besa Como tú me amas, nadie me ama Es que tu amor se me estuve hasta la cabeza Todo lo hago por ti, porque tú eres mi dama Tú y yo, tú y yo Los dos, los dos Somos como arena, más luna y sol Dime que me quieres, como lo hago yo Ay tú y yo, tú y yo Los dos, los dos Somos como arena, más luna y sol Dime que me quieres, como lo hago yo